De tus ojos cuando miras a otro chico, tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otro chico, tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo y hoy quiero soñar que tú eres mía Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos, tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado No te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Celos de tus ojos, celos de tus ojos, celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos